Se encontraba en un criadero en California Para Arturo el que tenía el porte más fino Lo manda directo a Cuadra Santanita Para aclimatarlo allá por Jalisco Ya lo estaban esperando en Don Alá Oscar al sargento le daría su cuido Entra un derripa que no perdiera tiempo Le roto a la Valentina y al Egipcio Fue mal día cuando ganó la delita El sargento no andaba en su sano juicio A la Barbie de Cuadra Sant Rafael Le ganaron en 300 a los picos Instalado ya en el fresno Sinaloa Sabían que podían meterse con los grandes Esa tierra nunca le amoldó sus cascos El caballo nunca pudo aclimatarse Allá solo a la moneda le ganó Las derrotas le costaron lesionarse Regresó a Cuadra Casillas operado Ahí tuvo varios meses de descanso A una cuadra le hubo tres compromisos Con el poder del sargento se toparon El Jalisco, el Umpillo, el Imperial Se quedaron con las ganas de pasarlo En el país de Jiménez Se vinieron Jalisco, ya venían Acaz, acáse Llamenos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!